Hola mis amores bellos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Hoy tenemos una gran invitada que se llama Laura Hola, mi invitada, gracias, mi invitada Bueno Lau, preséntate Hola, ¿cómo están todos los fans de Lau? Yo soy Laura Gudelo, me pueden seguir en mi canal de YouTube también como Laura Gudelo Hoy decidí traer a Lau porque ustedes yo creo que la conocen Ella es youtuber, ella da muchos tips de maquillaje, de belleza, de qué más, de gesticio, de pelo, de absolutamente todo Y literalmente nos encontramos por YouTube y un día le escribí y le dije, Lau, haznos un video juntos Dale, yo casi me voy a muerto Lo máximo Y hoy decidimos hacer algo un poco kinky, algo diferente Algo que no es fácil, para mí no es fácil hablar del tema Pero yo sé que hay veces que uno se tiene que abrir y hablar de estos temas porque a todos nos pasa, ¿no? Claro, y estas eran cosas muy chéveres porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado Sí, yo creo que hablar de acontecimientos sexuales Perdón, sexis Césis, ¿qué te ha pasado? Césis, acontecimientos sexis Es bueno hablar entre chicas de eso de vez en cuando Por eso traje a Lau y bueno, vamos a empezar La idea es que tú cuentes uno, Lau, una, yo otra Tres y tres Tres y tres Bueno Entonces, como tú eres la invitada, querida Lau, entierta con su primer acontecimiento Bueno, el mío resulta que, primero es una pequeña introducción Yo estuve diez años, no, ocho, con un chico en Argentina Eramos novios, todo lindo, todo perfecto Y un día dijimos, vámonos de vacaciones una semana a un lugar que se llama Córdoba Divino Fuimos así súper guerreros a acampar, en sudadera, penis Resulta que era como una tardecita, ya estaba como cayendo el sol Estábamos como paseando por el río Fuimos como unas piedras ahí chéveres, como altas Y dijimos, aquí vamos a ver Las piedras Las piedras así de río gigantes y como que tapaba todo Entonces todas se empezaron a poner calienticas, chéveres, no sé qué Cuando ya estábamos casi en plena, yo miro hacia arriba y había un puente Lleno de gente así ¡No! Todo el mundo mirándolo Todo el mundo así ¡No! Y man ya con los pantalones en la rodilla Todo el pelo ¿No? Ah bueno Me das mal, a mí no, me pasa nada Pero los cogieron en plena Pero claro, eran como ochenta personas en el puente, todos así, como todos de excursión Había niños, todo No, 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 no ¿Y qué hicieron? Cogieron la ropa de una Este man hizo Y nos fuimos ¿Y es tu novio de hoy en día? No, ya tenemos O sea, recuerdan eso, como te acuerdas cuando estábamos en el río Ay, miro, es que no es nada más peor que uno lo cojan en plena Y eso es lo que yo les puedo contar ahora Ay, bueno Dios mío Ya me dio carrera Ay, sí, yo ya Yo siempre subo Cuando hablo del tema siempre me pongo un poco nerviosa Estoy sudando Má, pamá No mentiras Es que esto no es fácil Pero es que entre nosotras obviamente es mucho más fácil Bueno, la buscaba A ver Agradecimiento Girardot Bueno, les cuento Ok, nos fuimos a una finca como por Girardot a celebrar el cumpleaños de mi marido Nos fuimos con la familia, con los amigos Éramos como 20 personas en total en la casa Ok, era mucho bien Y Álvaro y yo teníamos pues como era el cumpleañero Teníamos como el cuarto principal Porque pues hay que consentirlo Y bueno, es el cumpleañero Y me acuerdo que ese fin de semana había un partido de fútbol súper importante Pero era súper temprano Era como a las 6 de la mañana Entonces Álvaro calladito prendió el televisor y yo al lado dormida Pero se hizo como, haz de cuenta, acostado así Como los niños chiquitos que se acuestan así para ver el televisor Y ese día cumpleaños Entonces yo dije, le voy a sorprender Me estoy haciendo aquí la dormida, le voy a sorprender Acto siguiente Él está así, viendo su partido de fútbol Llegó yo, le bajo los calzones, calzoncillos, la pijama Lo que sea que tuviera, se los bajé Y le empecé a morder las nalgas De cumpleaños Qué lindo regalo, Lau Le empecé a morder las nalgas Oigan, y en ese instante abrió mi suegra la puerta Así ¿Qué quieren ver? Y me vio así Y yo De una le puse los pantalones Él se cayó de la cama Ella cerró la puerta durísimo Ay, perdón, niños, discúlpenme, perdón Es que no sabía si estaban despiertos Y quería ver qué querían de desayuno Y yo, Dios mío, mi suegra me vio en acción Yo así Mordiendo las nalgas a mi marido Amén Pues, no es que pase todo el tiempo No, pues nada Sí, o sea, le estaba mordiendo, pues no sé De cariño, de cumpleaños Y entra No, 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 no sé De mi ojo Después, cuando nos fuimos a desayunar Pues, obviamente, mi suegra Pues, ella es toda linda Entonces, era como Ay, no se culpen Qué pena que entré sin decir nada Sin ni siquiera tocar la puerta Perdón, pero Yo la mato, Lau Era el cumpleaños y quería ver qué querían de desayuno No sé qué Yo tranquila, pibí Esas cosas pasan Pero hoy en día Nos acordamos y es Uy, no Para morirse Pero, Dios mío, qué pena Qué terrible, qué terrible Mi amor, qué pena contar esto a todo el mundo Pero sí Era una anécdota Chisto Bueno Otra Bueno, esta es un poco cómica Y un poco avergonzosa Porque también mi ex Un chico que te acabo de contar Un día me dice Lau, quiero que hagamos un té Y yo No, yo no te voy a compartir con nadie Olvídalo Yo me muero, yo mato Yo creo que yo lo mato Y yo lo peor Le dije ¿Cómo se te ocurre? O sea, no Y me dice Ay, sí, por favor Mira, yo le dije una niña linda No sé qué Y yo No, mi amor, o sea Olvídate O sea, no No Eso no me gusta Yo no quiero verte como otra persona No Y me dice Entonces, empezó a insistirme tanto, tanto Y me dije Bueno, listo Hagamos el trío Pero yo, el hijo hermano Y ahí el tipo dijo Y el tipo dijo No, gracias No, pero no Así no Me dice ¿Cómo que no? A ver, si me estás pidiéndome un trío Yo soy la que voy a decidir sobre un trío, ¿no? Ay, sí, qué pena Y no, pues nunca pasó, obviamente Ahí él se asistó después Pues claro Dijo como no Con otro mal no Olvídate Yo creo que eso en la vida normal pasa Que los hombres son un poquito más Como que quieren explorar un poquito más Tienen la imaginación un poquito más amplia que las mujeres Sexualmente Y les da por preguntar una cosa de esas No, yo me muero A mí hasta el momento no me dan propuesto Algo así Menos mal Pero Eso no se comparte Eso no se comparte Pero bueno, quién sabe más adelante Cuando seamos unas cuchas Cuando seamos cuchas de pronto Que seamos un poco más necesitas Quién sabe Si todo puede parar Bueno Ahora sí Me toca Esta también es con mi esposito Me va a faltar Imagínense que cuando estábamos saliendo Llevamos como tres meses saliendo más o menos Nos fuimos a una fiesta en la casa de uno de sus grandes amigos Y estaban dando tequila A mí no me pueden dar tequila No me pueden dar tequila O sea, no O sea, no Me cruzo cables Borro cassette Hago el uso O sea, no recuerdo nada Todo pasa gracias al tequila Y esa noche dije Ay, fijo, no me va a pasar nada Porque comí súper bien Tomé tequila Oigan ¿Modo avión? ¿Modo avión? Laura tomó en modo avión Como que después de que se acabó la fiesta ¿Te emborrachaste? Me emborraché mal Pero yo estaba viva Sino que O sea, estaba en mi cuerpo Pero yo no estaba ¿Sí? Ok, ok Mi espíritu y alma no estaban Solo en mi cuerpo Llegamos como a la casa de él O sea, yo de buena niña Debía haberme ido Pero no El tequila estaba dentro de mí Entonces entré a su casa Y era como la primera vez que lo íbamos a hacer Y bueno Estábamos en su cama Ya a punto de hacerlo No sé qué Nos quitamos la ropa De un momento a otro Me acuerdo que yo solo veía negro Y veía negro Y veía negro Y yo dije ¿Dónde estoy? No sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? O sea, estaba totalmente perdida Blackout Y de repente le preguntó al man ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A tu marido? A Álvaro En ese momento que estábamos saliendo Y el man ¿Quién eres? O sea Soy Álvaro ¿Con quién más estás saliendo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? ¿Quién soy? Y ahí de una se me bajó todo el tequila Se me bajó todo el trago Y yo Perdóname Álvaro Disculpame Qué pena Perdón No, no, no Obviamente yo sé que eras tú Sino que es que estaba muy borracha Y de un momento ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, Álvaro dijo Tú estás saliendo con otra persona Pues claro A ver ¿Con quién me estás confundiendo acá? No, no sé No, no es terrible Y hoy en día Obviamente ya casados Pues nos acordamos de eso ¿Y el qué dice? No, pues Me dice Es mucha borracha Borracha Y cada vez que vamos a tomar algo No hay tequila para El tequila está previo en palabra ¿Pero te gusta el tequila? Sí, me parece deliciosa Pero pues moderadamente No, si te pasan esas cosas No, no Si te pasan esas cosas Ay, Dios mío Estoy bien Yo me ha quedado sola Porque ya me dio calor Esto es muy parecida A la de las nalgas de tu marido ¿Qué cojero? A ver, cuenta Yo estaba empezando a salir con mi ex también Llevábamos saliendo, no sé Seis meses Y estábamos empezando A ponernos más aquí Entonces un día yo me fui a quedar a la casa de él Pues yo vivía en la continua vivía sola Estaba haciendo una carrera allá Y esa noche no sé por qué me dio por irme A la casa de la dormida Y resulta que esa noche había como una reunión familiar Estaba la abuela, la tía, las primas, la... Todo, todo Estaban todos Entonces en un momento yo le dije Ay, vamos a ver televisión Me aburrí de esto Bueno, nos metimos al cuarto ¿Qué hago de televisión? Nada Nada Ni a ver películas, nada Nada Entonces yo Nos arropamos Yo me metí debajo de la comija Le bajé los pantaloncitos Y bueno, imagínate Mi cabeza se veía en la comija Ay, no, Laura O sea, empezaste a... Empecé a... Hacer la tarea La tarea que es pertinente Dígalo, dígalo Empezó a... Ajá Entonces Ay, Dios mío Estábamos emocionadas Y de pronto ¡Para! Se abre la puerta La abuela ¡No! Chicos, a comer Y yo quedé así Por lo tanto, bueno, así Jamás la abuela La abuela Y la abuela que se quedó hace un momento Y es como Pero ¿Por qué no tocó? Yo no sé Porque no se pensó de pronto Que estábamos viendo televisión O tal No ¿Y por qué no pusieron seguro? No, no No se les ocurrió Fue como un momento de... Bueno, sí Bueno Es que tampoco pensábamos hacer nada Íbamos a ver televisión Ah, ok Yo creo que las mamitas Las abuelitas Las tías Tienen Tienen que tocar antes Por favor De que entren a un cuarto Porque puede que pase Que se encuentren con una gran sorpresa Que le están mordiendo las nalgas al marido O sea, ya, ya Está sudando Está sudando Tranquila Y tú Que no veas este video Por favor Acá Echándola al agua Yo creo que esas cosas son normales Y es chévere poder hablarlo entre mingas Sí, totalmente Totalmente Y si a ustedes les han pasado cosas también así En los comentarios Queremos saberlo Escríbanlo aquí en sus comentarios Porque nos gusta saber también Bueno, no tan público Lo que ustedes quieran contar Obviamente Lo que se atrevan ¿Sabes? ¿Quién es más atrevida? ¿Quién es más atrevida? Y bueno Hicimos también un video en el canal de Lau Entonces vayan ya mismo al canal de Lau Para que vean de qué hablamos Hablamos también De algo muy chévere Sí, vamos Sí, está muy chévere ese video Vayan, vayan Suscríbanse Suscríbanse Al canal de Lau Y a mí Pero y ¿Y cómo se llama el tuyo? Lau Agudero No, Lau no Perdón Mi canal se llama Laura Agudero Laura Agudero Síganla ya mismo Y bueno, pónganle muchos likes Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el próximo Yo siempre digo un próximo capítulo En el próximo video Los quiero Lau Gracias por estar conmigo Gracias, Lau Mis amores Hoy les tengo una noticia muy especial Algo que me tiene muy contenta Y es que La magia Está dentro de ti Mi libro ya está disponible en mi página web www.lauratomón.com.co Para que lo puedan comprar Por solo 24 mil pesos Les voy a poder compartir mi historia Donde van a poder ver recetas Tips de belleza Donde van a ver ejercicios Para que ustedes hagan en sus casas Aquí les cuento un poquito de mi carrera Les cuento un poquito de mi pasado Un poco oscuro Que fue mi adolescencia Lo hice con mucho cariño Con mucho amor Para todos ustedes Ojalá que lo disfruten Ingresen ya mismo a mi página web www.lauratomón.com.co Y llévense las dos casitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!